Vamos a iniciar ampliando uno de nuestros titulares y nos vamos a trasladar de inmediato a Tucurú, Altavera Paz, en donde en este lugar lamentablemente ocurre una tragedia, un deslave en la aldea Sepayac en San Miguel, Tucurú, Altavera Paz, pierde la vida a un joven de tan solo 14 años. Imagínese usted el dolor que toda esta situación causa en los familiares, sobre todo a ellos también ser víctimas de este desastre natural. Nos vamos a trasladar de inmediato con nuestro corresponsal Walter Maas, ya que él se encargó de indagar más datos al respecto. En la siguiente nota le presentamos toda la información. A consecuencia de las fuertes lluvias en las últimas horas en esta región norte del país, se registró un deslave de grandes proporciones en la aldea Sepayac en San Miguel, Tucurú, Altavera Paz, que se encuentra a 12 kilómetros de la cabecera municipal. Los pobladores reportan que hay varias personas desaparecidas en el lugar. Sin embargo, hay dificultad para poder ingresar en el sector debido a que existen otros dos derrumbes que bloquean los ingresos. Los bomberos municipales departamentales Estación 106 de Tucurú intentaron accesar por Chicobán, pero la situación está complicada. Entre las comunidades de Cuncajá y Vinaros, expresaron precisamente los hombres del Casco Rojo. Posteriormente intentaron llegar por otro acceso sobre la Ruta Nacional 7NE en el área del Polochic, kilómetro 221, el cual también se encuentra bloqueado por otro deslave entre la finca Chameauj y Panjaxé. Para este deslave, un joven de 14 años de edad pierde la vida. Los bomberos municipales departamentales ya se dirigen al lugar para efectuar su labor de rescate. Desde el departamento de Altavera Paz, reportó Walter Más. Bueno, pues acá tenemos ya toda la información. Este lugar se encuentra a tan solo 12 kilómetros de la cabecera departamental y es justamente lo que ha dejado las lluvias de estas últimas horas. Ya luto y dolor en una de las familias que habita en la aldea Cepacay, en Tucurú, Altavera Paz. Nuestras más sinceras condolencias en nombre de todo el equipo de TN23 a la familia doliente, porque un joven con tanto futuro por delante, con tan solo 14 años, muere producto de este deslave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!